No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto Porque el crepín de su chaco les iba dentro del pecho Mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago La sed de volver provoca, espejismo de nostalgia Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza Es el corazón que atiza, venga ya más desgachada Como una junta de jueces, mirar y mirar la creencia Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo Te espero como el encuentro, por el lluviar de la ausencia Porque me pido la vida, ya no le temo a la muerte Si tu día día presente vivir tiene una cohesión Solo me da el silencio de las cosas que siempre crecen Se escondizan Te adentro Mirando yo ese espejismo, he vuelto al suelo querido Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mi sueño me la había probado Y que dolor por la sombra, el chango que fue mi amigo Mirarme desde el abismo de una voz doñada De la realidad amarga del camino del olvido Salí a recorrer ayeres, buscando la primavera Aquella luna primera, su boca y un juramento En mi alma creció un infierno y en mi pecho una cadera Porque me pido la vida, ya no le temo a la muerte Si tu día día presente vivir tiene una cohesión Solo me da el silencio de las cosas que siempre crecen